familia ya me llegó este juegue si yo sabía que me lo mandaron ya hace bueno ayer me lo mandaron pero no me esperaba que llegase hoy y que lo pueda jugar así que aquí os dejo un gameplay parece que necesitamos un repaso más que urgente elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son y tú ven se para atraerlos desde las manos de sus compañeros sólo hace falta un libro por pareja señorita de él gracias pónganse en posición no está mal aprende bastante rápido veo mucho potencial pero recuerde eso no sirve si no practica siga así y podría ser rival para la señorita onai muy bien clase hemos acabado con esto bien como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional he pensado que realizaremos una pequeña excursión vayamos fuera a respirar aire fresco conmigo siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia y si hay jugadores de quidditch aquí estarán de acuerdo con esto así que qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador así que porque no empieza nuestro nuevo alumno es sencillo lancio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento piense que es como los gustos por ejemplo un control excelente eso es no pierda la compostura muy bien puntos para raven clou pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa señorita onai podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación venga suba usted será el azul como antes y señorita onai usted será el rojo entendido sí señor allá vamos a 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 que a 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 ¡Acción! ¡Espléndido! ¡Veamos! Así se hace. ¡Impresionante! Vamos a poner lo más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla, concéntrense, les hará falta. Todo depende de esta ronda. Elsa... Pensaba que lo tenía. ¡Acción! Un control excelente. ¡Allá vamos! ¡Concéntrate en alzai! ¡Acción! ¡Bien hecho! Veamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Una puntuación perfecta. ¡Bien! Lo han hecho muy bien. ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Enhorabuena! Si acabó la clase, recojan sus cosas al salir. Lo has hecho muy bien Creo que te había subestimado, lo reconozco Tardé semanas en dominar a Araccio Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán, te lo prometo Me alegro de oírlo, es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía cuando llegué Vengo de Ouagadou, me cambié justo antes de mi cuarto año A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos ¿Ouagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo Así que sí, es más grande que Hogwarts Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante Era mi hogar ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí Pero cuando llegué aquí, tuve que aprender a usar varita En Ouagadou casi nadie las usa ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro La magia sin varita me parece mucho más instintiva Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita Es muy... dramático Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia Gracias por preguntar Hecho de menos, Ouagadou Pero me alegro de estar en Hogwarts Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo No lo hagas esperar Hasta la próxima Claro que puedes usar acción con humanos ¿Tendría un momento? ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor Qué encantamiento tiene lo esperado Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai Gracias, profesor Disfruté de la partida La señorita Onai es una adversaria tenaz Aunque últimamente anda un poco distraída La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores Que le demos clases particulares al margen de las normales Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo Sabe mucho, pero está un poco chalado Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador todo era Acción ¿Qué tal tu primer día? ¿Qué tal tu primer día? ¡Rebelio! Entonces, los hombres lobos se unieron a los duendes en la revuelta ¿Qué pasa con vos? ¿Algo sobre la revuelta de los duendes de 1752? Albert Wood era ministro de mayo No, qué malo ¡Qué divertido! ¡Esto tiene gracia! ¡Me quedo a animar a quien insiste en que lo que dice son palacias! ¡No estoy mintiendo, Pips! ¡Era Albert Wood! ¡No, Keva! ¡Era Basil Flak! ¡Uy! ¡Penero! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecat y Ronen. Parece que el profesor Fick le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por, ¿cómo dijo? ¿Unas ruinas? Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? ¿No han hablado usted y el profesor Fick de mi formación? Sigue reticente respecto a los detalles. Ha mencionado algunos hechizos. ¿Rebelio era? ¿Y Lumos? Eso es correcto, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un Striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastián Salov o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. Me gustaría ir con Nati. Gran elección. La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona. Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Teófilos Harlow, que viene a ser su... mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas. ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo. El encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase, para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. Esta es la zona. ¿Dónde estará la página voladora? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Cólo! ¡Cólo! ¡Neguoso! Profesor, ¿por qué debo completar estas tareas? Le darán experiencia de primera mano antes de que se ponga a dominar una magia nueva. Buena suerte. Nos veremos pronto. ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 Es un placer verte, joven. ¡Lumos! 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 Debe de haber por aquí una página voladora. ¡Acción! ¡Genial! Confío en que las tareas... He acabado en las tareas, profesor. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. Sí, señor. Recuerde que la varita es un conducto para su magia. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gado no podía soportarla! ¡Reparo! ¡Bien hecho! Funciona perfectamente. ¡Acción! ¡Cielos! Me voy a meter en apuros por esto. ¡Rebelio! ¿Hay algún problema? ¡Ah! ¡Hola! Gracias por preguntar. Soy Crésida, por cierto, y estoy en un apuro. Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria. Me gusta crear encantamientos. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo en mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca echaron a volar, literalmente. Me parece una forma bastante complicada de no tener que cargar con los libros. ¿Puede? Pero qué gracia tiene la simplicidad. Los nuevos hechizos los crea alguien. ¿Por qué no yo? Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento. Pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando. Y ella dijo que si causaba más problemas escribiría a mis padres. ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay cinco. No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo. ¿Por qué Amit dijo a la señora Scribner que los libros eran tuyos? Ah, para ser sincera, no creo que tuviera mala intención. Creo que estaba impresionado y quería dejarme bien. Amit pasa mucho tiempo observando estrellas, pero sabe reconocer un buen encantamiento. Podría ayudar, si tengo tiempo, claro. Ah, te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no cayera en malas manos. Si pudieras recogerlos y traérmelos, puedo eliminar el encantamiento. Voy a coger estos libros lanzan... Tengo uno. Solo quedan cuatro. ¡Acción! Este será el diario de Cresida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. ¡Rebel! ¡Acción! ¡Acción! Ese es el último libro. Ahora de vuelta a Cresida. Crescente. Hola, Cresida. He reunido tus libros, incluido el diario. ¡Oh, qué alivio! Gracias. Te quito con gusto esa pesada carga de las manos. Aquí tienes. Ah, pues lección aprendida. Desde luego no volveré a practicar encantamientos en la biblioteca en un tiempo. Ahora, a ver dónde me equivoqué. Tal vez debería empezar por repasar mi latín. Menos mal que hay gente de fiar. No me gustaría que nadie más que yo anduviese leyendo mi diario. No me gustaría ir a la biblioteca. No me gustaría ir a la biblioteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! Hola, ¿me buscabas? Nati, espero no haberte hecho esperar. Para nada. La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeade. Estarás deseando volver a tener tus cosas y ver el pueblo. Llevo mucho tiempo ansiándolo. Bien, ¿nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeade. Me alegro que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara. ¿En serio? Sí. Yo también había pensado en invitarte. Pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. La lechuza de la profesora Weasley llegó justo a tiempo. No te imaginas lo bien que sienta respirar aire fresco tras estar encerrada en runas antiguas. Ha sido un grave error escoger esa optativa, créeme. Te creo. Aunque supongo que una clase que tu madre te ha obligado a escoger no es precisamente optativa. Hogsmeade está precioso en esta época. La gente dice que hay que verlo en Navidad. Pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir. No te gusta mucho el frío, ¿eh? Ah, el frío no me molesta tanto. Pero me ha costado lo suyo acostumbrarme. En mi país no nieva. Oh, espera. Aquí. Por aquí suele haber crisopos alados. Ah, ¿qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero... Si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones. Mira, dos hipogrifos saliendo del... Bosque prohibido. ¿Se habrán asustado por algo? He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca. ¿Creéis que Poppy ya ha visto los hipogrifos? Desde luego. Seguro que les ha puesto... A la izquierda está el Bosque prohibido. Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar. ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso. Pero su nombre solo da más ganas de entrar. Ah, mira. Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. Si pudiera, me pasaría todo el día explorando. Confieso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona, ya que eres relativamente nueva por aquí. ¿Eso dijo? Vaya. Parece que sabe más de mí de lo que pensaba. Diré que, aunque sin duda aprendo bastante en clase, hay mucho que descubrir fuera de las murallas del castillo. ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras. Todo era tan... nuevo y desconocido. Empiezo a acostumbrarme. ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa. Pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para aclimatarme. En cierto modo, Sosworth se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. ¡Señor Moon! Es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer. Den media vuelta, señorita Onai. Den media vuelta y... ¡Corran! ¿Va todo bien, señor? ¡Me ha mirado! ¡Tiene unos ojos enormes! ¿El qué, señor Moon? De mi... ...gais... ...feo, peludo... ...y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. ¡Pobre señor Moon! ¿Un demigais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. He de decir que nunca lo había visto en ese estado. Así estamos. Hay muchas cosas que ver fuera del castillo. No solo Hogsmeade. Podemos salir a explorar siempre que quieras. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. Lo tendré en cuenta, Dati. Gracias. 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 Aquí estamos. Es difícil saber por dónde empezar. Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las tres escobas. Y en Honeyduck's encontrarás cualquier dulce imaginable. Me resulta imposible quedarme solo con una tienda. Voy variando. Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites. La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... Una varita nueva. Pues claro. Te encantará la tienda del señor Ollivander. Y estoy deseando ver qué harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. Pásalo bien. Nos vemos más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Curiosa elección! ¡Qué interesante! Una varita de pelo de unicornio es la más fiable y fiel para quien la posee. ¿Usted qué piensa? ¡Extraordinario! ¡Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico! ¡Bien! ¿Cómo te has sentido? Bien. Diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Trátala bien y no encontrarás varita más fiable que una con núcleo de pelo de unicornio. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda. Estaba en天. No te shanko. No te preocupes. No te preocupes. No me sorprendo. Está usted en Pociones J. Pippin. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan, aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es Pociones J. Pippin. Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas. Son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento, si hoy tienes prisa. Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento, si hoy tienes prisa. Una mente inquisitiva. Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. Ah, de parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. ¿Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Echemos un vistazo a lo que hay. ¡Vaya, mira quién es! Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! ¡Dictamo para una nueva incorporación de quinto! Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlin. Has empezado en Hogwarts en quinto. Aún lo estarás digiriendo todo. En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda, The Magic Knit. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de dictamo? A ver, que lo adivine. Buscas algo fresco. Echa un vistazo. Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. Pues ya estaría todo. Debería ir a ver a Nati. ¡Acción! Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¡Bombaja! ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir. ¡Tenemos que cantarlo! ¡Descendo! ¡No! 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 ¿Qué era eso? Estaba intentando ganarle a su cuerpo. Me gusta. ¡Más, más! Expelearme. ¡Cuidado! ¡Mucho ha tardado! ¡Tenemos que asegurarnos de que siga así! ¡Expelearme! ¡Mucho ha tardado! ¡Mucho! ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. ¡Hola! Querría hablar un momento. Iré a ver qué quiere. ¡Acción! ¡Reparo! ¡Reparo! Una preocupación menos para la señora Singer. Suelten un estallos. Ahora, lo hace bien. ¡Reparo! ¡Reparo! Justo estábamos hablando de ti. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Hill, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlin. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección. De la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gracias, señor Hill. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla. ¿Te parece? Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. ¡Gracias! Ha sido una forma extraordinaria de conocer, Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea. Maravilloso. Pues por aquí, entonces. Vendo artículos incluso más aptos para el combate, si es lo que te interesa. Puedes venir a mi tienda cuando lo desees. Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hogsmeade. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. ¡Vamos! ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa, entremos en las tres escobas. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver, ¿qué te...? ¡Ah! Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. ¿Como en tu casa? A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¡Qué cosas! ¡Bien hecho! Muchas gracias. Un placer. ¡Madre mía! ¡Trolls! ¡En Hogsmeade! Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Qué coincidencia! El que se ha marchado era Lodgok. Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. Trolls, Runrock y Rookboot. Me ha gustado bastante los combates. Están muy, pero que muy buenos. Voy disfrutando del juego al máximo. Y los hechizos que van a venir. A eso sí que estoy bastante excitado. Gente, fenomenal. El juego, fenomenal. Si os ha gustado el contenido, no habla mucho. Porque quería disfrutar del juego. Así que dejé la cámara aparte. Y tampoco hice directo. Y si os ha gustado el contenido, escribidme en los comentarios. Suscribiros para más contenido de Hogwarts Legacy. Y si queréis que haga directo, me lo decís. Y lo hago en YouTube. Así que gente, pásalo bien. Adiós.